Hola Marta, soy tú dentro de 15 años. Si estás viendo este vídeo es porque estarás en primero de bachillerato con casi 17 años y tendrás muchas dudas respecto al futuro. Pero no debes preocuparte porque sigues siendo responsable, eficiente, creativa y entusiasta. No has perdido las ganas de aprender ni el afán de saber cada día un poco más. Aunque no te lo creas, has conseguido entrar en biomedicina y has alcanzado tu meta, trabajar en investigación biomédica. Pese a tu dedicación y esfuerzo para lograr llegar hasta aquí, nunca te has olvidado de los tuyos, de la música, del deporte y de levantarte cada día con una nueva meta. Becas Europa te ha ayudado a conocer lo que significa realmente ser universitaria y que tu formación y trabajo están comprometidos con la sociedad. Así que, ánimo que vas a conseguirlo. ¡Gracias!